Hola mis chicas como estan? Este es Yadira de Rizos TV Estoy muy contenta y feliz porque estan una vez mas en este tu canal Bueno mis chicas hoy les tengo un video muy especial Bueno estoy un poquito nerviosa, sabes porque? Voy a hacer un cambio en mi cabello Yo no se si ustedes habian escuchado o habian visto cuando yo poste en Instagram y Facebook Sobre que color de cabello quiere que yo me cambie Y muchos contestaron un color El color, fíjate el color que contestaron es el color que yo quería cambiar Entonces gracias mis chicas por eso Entonces estaré utilizando unos productos Y vamos a ver HK Color In Pense No se si pueden apreciarlo Estos son los productos que vamos a estar utilizando Aunque realmente voy a estar utilizando este producto Este otro producto solamente es para mantener el color Según tengo entendido es para mantener el color Este color es como una crema Vamos a ver Es como si fuera una crema Esta aqui adentro El color que me voy a cambiar es rojo Mi chicas ustedes escogieron rojo en Facebook e Instagram Y realmente eso es lo que yo quería Es rojo Un rojo intenso Vamos a poner esto aca Se llama rojisimo Ay mi señor Ya saben como va a quedar este pelo Rojisimo Entonces mis chicas este es el color de HK Color Intense Y bueno dice aqui que es un celofen Osea quiere decir que ya imagino con varias lavadas Se quita este color Entonces dice Rico en colágeno natural color Therapy Matiza las canas Aunque yo no tengo canas mi chicas Pero bueno Matiza las canas Las canas Dura dos veces mas Entonces en la parte de atras dice de modo de uso Dice lave su cabello con shampoo Seque con una toalla el excesor de humedad Aplique el color de manera uniforme Cubra con un gorro plástico Y procese con calor por espacio de 30 minutos Retire solamente con agua Acondicione y estilice como de costumbre Osea que esto no debe ser dificil Ya que mi cabello tiene decoloración Como ustedes pueden ver Osea que solamente es depositar color No se necesita hacer mas nada Voy a estar utilizando por los gorritos Para no mancharme las manos Esto para medir el cabello Y esto es para aguantar el cabello también Voy a estar utilizando también esta pote de aplicar Para aplicar el producto Un aplicador se puede decir Esto bueno esto tenía otra cosa Para utilizarlo Porque esto solamente viene Esta cajita Y no viene con guantes Ni con nada de esto Se me estaba olvidando algo muy importante De este producto Que dice color semi permanente Sin amoníaco Sin peróxido Que es muy importante Ya que el amoníaco de peróxido Pues no es muy bueno para el cabello Entonces este es el producto que estaría utilizando Aunque yo no quisiera lavarme el cabello Ni nada de eso Mira lo que yo voy a hacer es Voy a coger este atomizador Y voy a mojarme el cabello Ya que realmente yo tengo que mojarme solamente la mitad del cabello O sea la parte que tengo rubio El rubio cobrizo Para abajo es lo que voy a humedecer No esto porque esto esta negro Esto no va a coger el color Entonces sería mojarme lo Ya que hice una prueba con una mechita No se si ustedes lo ven como rojita Hice una prueba Pues realmente yo no me lavo el cabello De ese lado De esa mechita O sea no hice nada Realmente me puse el color Incluso dure 10 minutos Con este color Y una vez lo tomo O sea que No voy a hacer Como dice aquí Porque ya yo hice la prueba Y realmente no hay que hacer tantas cosas O sea con mi cabello funcionó así No se como sería por el cabello de ustedes Pero estaré entonces ahora Haciendo eso Voy a estar mojando mi cabello en estos momentos Voy a prepararme y cambiarme pues En plan que con ella Vamos a comenzar Te puedo hacer Te puedo hacer Te puedo hacer Te pese Te puedo hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!